Me voy a morir a los desiertos Me voy a ir aquí A su estrella, marinera, solo en pensar Veando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo Me daban ganas de llorar Pero a mí no me divierten los cigarros de la Dalia Pero a mí no me consuelan esas copas de agua ardiente Solo en pensar Te dejé un amor pendiente, no más que me acuerdo Me daban ganas de llorar Te dejé un amor Concha que llora, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar Tierra y ojento, pues tanto los dios dicen Si en su noche al alma Concha del alma A los pajarillos cantan de abismo